Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Para que en la medida de lo posible no te afecte. Pero definitivamente que hay situaciones, hay circunstancias y noticias que te llegan a lo más profundo de tu corazón. Por ejemplo, el entrarte y que alguien muere, el tema de la violencia sin ponernos tan serio, ¿no? Porque evidentemente creo que ese es el tono de tu programa, pero cuando uno se entera del fallecimiento de alguien, caramba, te conmueve lo suficiente como para que en la cara se te note. O sea, llega un momento de que ya no puedes ocultar, la gente sabe que estás sentido por esa información que estás dando. O cuando te toca dar una noticia de una injusticia tremenda o de un atropello, oye, que uno está así como viendo la del monitor. También, ahí ya hay momentos en los que yo pongo una cara, expreso también mis emociones y mis sentimientos, porque bueno, sí, soy periodista, me debo a la información, al equilibrio informativo, pero hay momentos en los que uno también tiene que manifestarse como venezolano y como ciudadano. ¿Qué noticia reciente, que recuerdes, te ha tomado así por sorpresa que tú digas, oye, la verdad que la cosa me costó cuando la di? El domingo 14 de abril. ¿El resultado? El resultado. Me costó entenderlo, me costó escuchar a Tibisa y Lucena decir que el ganador era Nicolás Maduro. Yo me senté pensando que el ganador era Enrique Capriles y todavía pienso que el ganador es Enrique Capriles. Mira, déjame quitar esto de aquí porque la tentación es demasiado grande. Sí, sí, sí. No te buscas tú, oye, déjame la mía, por favor. Mira, Román Lozinski, explícame, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué Román Lozinski? Él es extremadamente profesional, un maravilloso ser humano, un gran amigo y de verdad que nos hemos acoplado perfectamente en el noticiero. Sí lo es, sí lo es, pero tú lo sabes. Y para mí fue un alivio cuando llegó hace tres años, porque recuerda que yo trabajaba sola en el noticiero, estuve 10 años trabajando sola. ¿Por qué no me llamaste a mí? En el escenario, porque no pensé, no sabía. ¿Y eso sugerido? Tú lo sabes, te lo he dicho varias veces, yo me puse horrendamente celoso cuando vi esa imagen de Gladys dándole la bienvenida a, bueno, Román, no sé qué hablas de verdad. Me hubieras llamado, tú estuviste yo haciendo el noticiero. Bueno, pero todavía estamos a tiempo porque de repente hasta puedo pedir trabajo en Televen y lo hacemos juntos. ¡Bien! ¿Quién quita? ¿Quién quita, amigo? ¿Cómo van las cosas? Sí, Claudia, Claudia Hernández está en su casa así. ¡No! Jamás, jamás me quitaría el personal. Jamás, 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 queridísimo. Jamás, y Claudia además es un señor también maravilloso y gran profesional. ¿Pasaste todos estos años haciendo tú el noticiero sola? ¿Sola? ¿Y por qué la decisión de acompañarte ahora con él? Lo pedí, lo pedí hace tres años, cuatro años ya. Pedí a la directiva del canal que me pusieran una pareja porque ya estaba agotada del horario, agotada de estar sola y necesitaba un cambio. Y bueno, me preguntaba qué sugería, sugería a Román Losísqui. Bueno, a ellos les pareció excelente la idea y gracias a Dios funcionó muy bien la pareja. Y ha sido un cambio de verdad significativo, importante para el noticiario. El rating también ha subido considerablemente, o sea, porque además son dos estilos, dos tipos, hombre-mujer. Creo que nos complementamos muy bien y le llegamos a una audiencia más amplia. Claro, claro. Y bueno, las mujeres ahora que ven a Román se mueren, se mueren por él. Este, lo ven. ¿Tú te imaginas si yo? Ah, no, imagínate. Si yo, o sea, ya sería como mucho con demasiado. ¿Qué te puedo decir? A lo mejor por eso no me llamaron, porque la gente iba a estar pendiente más bien de mi sexo. Es verdad, de repente por eso fue. ¿Por qué me ibas a apacar, Luis? De eso nunca. Mira, Gladys, a ver, ¿y el día domingo lo pasaste todo el día en el canal? No, 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 para nada. Yo fui a votar a las dos y media de la tarde aproximadamente. Después me fui a casa de mi madre, alborzamos allá y después me fui a mi casa, me recogí en mi casa sola, dejé a mis hijos en casa de mi mamá y me recogí en mi casa sola a ver la transmisión de Globovisión, a leer, iban a documentarme y a prepararme para lo que me tocaba a las 10 de la noche. Claro, a ti tiene que pasar, como casi todos los que trabajamos en este medio, que la gente piensa que uno está recontraultradateadísimo. Ah, sí, claro. Última. La gente cree que uno sabe todo y lo sabe primero que lo demás y resulta que no es así. No, para nada. Y el domingo todo el mundo preguntaba. A mí me llegó cualquier cantidad de información, además de cualquier cantidad de preguntas de la gente, obviamente pensando que yo tenía la información exacta de lo que estaba pasando. Y bueno, no, fue así. Yo lo único que respondía era no sé nada, no sé nada, no tengo información exacta, pues hasta ahora todo es muy impreciso. Pero sí llegó un momento en horas de la noche en el que la información que me llegó era exacta, era precisa, de que había ganado Enrique Caprilo. Y yo me senté, como te dije, confiadas, pensando que el resultado iba a ser ese, al punto de que cuando anoté en mi libreta, en mi cuaderno, a la hora de que el Tivisay Lucena diera los resultados, el número, la cifra que iba a dar ella, normalmente uno coloca a quien cree que va a ser el ganador de primero, ¿correcto? Y yo coloqué a Enrique Capriles de primero, esperando que la cifra que diera ella fuese evidentemente a favor de él, ¿no? Y que lo colocara en el primer lugar, y de segundo a Nicolás Maduro. Y resulta que, bueno, cuando dio el resultado, me sorprendí, me tocó escribirlo al revés, pero... Ni modo, esperando que haya la verificación ciudadana, ¿no? Que es lo más sensato en un momento como este, y además yo creo que el gobierno es el primer interesado en que se haga la verificación ciudadana para que la legitimidad no se ponga en entredicho. ¿Te parece que es el primer interesado? Debería ser el primer interesado para que la legitimidad no se ponga en entredicho. A mí también se me cayó el orden. Yo tenía primero a María Bolívar. Porque te voy a decir una cosa. Pero María Bolívar está pidiendo... María Bolívar está pidiendo reconteo de votos, ¿no? Pero tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque sacó menos que las elecciones. Ella vino para acá, ella vino para acá, y de verdad que convencí, me pareció una señora encantadora, y logró convencerme de que iba a ganar. La verdad que sí. Se ayudó a mi carro, recuerdo, después de la entrevista, esa misma noche ya pensaba, pero ¿por qué yo no me haya caído en cuenta? Esta es la presidenta que estamos buscando. Pero fue una revelación, y bueno, se me cayó también la quiniela. ¡Qué cosa! Mira, qué cosa. Ahora, ¿por qué piensas tú que el resultado no fue el que todos dábamos por sentado? ¿Qué quieres que te diga al respecto? Yo creo que... Pasa por la verificación ciudadana, Luis. Yo no creo que en este momento me va a poner a opinar al respecto, es delicado. Pero sí, todo indicaba que Enrique Capilés era el ganador. En las encuestas de los días anteriores ya se reflejaba ese resultado. Venía cayendo Nicolás Maduro. Y ese mismo día las cifras daban como ganador a Enrique. Una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, la información que me llegó de que estaba ganando en zonas donde jamás había ganado. Y que todo indicaba que iba por muy buen camino y que el resultado iba a ser favorecedor para Enrique. Oh, sorpresa, no fue así. O sea, sabemos que hubo muchas irregularidades en el proceso y eso es investigarlo. ¿Tú crees que esta revolución, como la llaman, no sea alternable? O sea, sea un proyecto que no pueda resultar alternable. Con esto me refiero a que de pronto pueda Enrique haber ejercido sus seis años y de pronto, mira, quienes no hayan estado de acuerdo y se replanteen... Quien nunca regresara, bueno, pero es que yo creo en la alternabilidad del poder. Tú sabes que hay una frase muy famosa que no la voy a completar porque podría resultar su es. No sé si a esta hora la puedo decir, pero tú sabes que los presidentes son como pañales. Dame un chance a ver si... ¿Suavecitos? No. ¿Cómo son los pañales? Hay que cambiarlos con frecuencia porque de lo contrario apestan. ¡Puah! ¡Buenos pañales! ¡De la Hora Vidas a casa, acá en Portolabén! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!